bueno este vídeo va a ser un poquito más serio vale porque os quiero hablar de mi transformación por así decirlo no esté una foto fotosíntesis anda que estoy yo espesito también no es tampoco un gran cambio pero es verdad que hizo un gran cambio en mí y fue el de odiar a un personaje como era sonic que tampoco era muy extraño a amarlo vale y todo esto se lo debo a un youtuber que ahora mismo le mencionaré y lo digo ya este vídeo está dedicado a él vale es mi historia pero se lo quiero transmitir a él porque es un youtuber que se queja mucho de este tipo de gente que odia a sonic sin ninguna razón y quiero ver que él ha conseguido transformar a alguien de ese tipo empezamos con que esto de odiar a sonic fue culpa todo de amigos no eran malos amigos parecidos en un amigo suyo pero eran de esa gente que odiaban a sonic sin ninguna razón a ver si había gente que tenía sus argumentos y eran buenos argumentos que realmente la gente que más me hacía cambiar de opinión pero había gente de esas puede escuchar y que es una mierda porque todo el mundo dice que es una mierda vale y yo antes era muy tonto y seguía toda la gente que me iba diciendo entonces yo odiaba a sonic no aguantaba son y no tenía ningún juego suyo de chico jugó alguno pero jugué creo que los rivales y los mario y son y los juegos olímpicos que si tengo que decirlo son malos de por sí vale eso debo decir sin gustarme pero a ver los rivales y me entretuvieron pero ahora sí yo decía el sonic es una mierda vale daba igual lo que me dijese yo iba a decir sonic es una mierda no había jugado ningún juego suyo de los principales pero sonic era una mierda enseguida la opinión de la gente lo vuelvo a decir no eran malos amigos no voy a dejar de ser amigo de alguien porque tenga distinta opinión que yo en una cosa no en todo también es verdad que nosotros estábamos de acuerdo pero sonic era una mierda para ellos y yo no tenía criterio propio y para mí sonic era una mierda aunque para mí son que era una mierda me seguía también llamando la atención porque por ejemplo sonic ex la veía de chico de pequeñito algún juego siempre me lo quise comprar pero por eso de sonic era una mierda no me lo llegué a comprar pero me llamaba en el fondo me llamaba mucho pero es lo que te digo los amigos no eran malos yo sigo teniendo sus amigos porque la opinión de sonic vale es verdad te vuelvo a decir hay gente que si tenían buenos argumentos y sus argumentos eran tan válidos como los míos pero había otra gente que eso pues que no lo odiaba y yo pues como era tonto porque no tiene otra palabra era tonto lo odiaba también y pues un cambio vino hace muy poco creo que fue hace un año gracias a un youtuber que ahora mismo vamos a hablar de él debido a todo lo de odio a sonic perdí momentos muy buenos del personaje como generación alis y muchos más y pues fue cuando encontré el canal de sergi and segasonic que para mí es el youtuber no sonictube no no le gusta lo sé ya youtube sobre sonic más importante de todos vale no sé no sé si era el inglés ahora muchos pero aquí por lo menos en español es el mejor de todos y gracias a él metí este cambio de amar a sonic desde que me metí en su canal desde que empecé a conocer gente que le gustaba sonic empecé a interiorizarme y a decir me gusta sonic ahora estáis o me gusta veía sus vídeos me entretenía me gustaba la historia y me gustaron mucho hasta que ya en el verano pasado dije mira no tengo nada que hacer voy a ver vídeos porque ya era tarde para pillar los juegos de juegos anteriores de sony vi sonic 2006 una basura en jugabilidad es decirlo pero una historia que estaba bien vi generación que me gustó mucho alis que me parece una jugabilidad muy chula y unos gráficos impresionantes los world que gracias a una amiga lo llegué a jugar gracias y pues al final acabé interiorizando y me acabó gustando encantando son y gracias a sergi sergi fue el youtuber que hizo que me gustó hace sonic y realmente ahora mismo son y que es una de las partes importantes en mi vida para así decirlo está marvel dc y sonic no sabía decirte que sonic en mi saga favorita de videojuegos porque tengo un lugar especial para un charter pero yo creo que sí que es la segunda y es lo que digo se lo debo todo a sergi gracias a sergi pues bueno sonic mania sonic forces y sonic team racing team sonic racing los tres menos he comprado lo dicho que estoy haciendo la colección de cómics de sonic en londres imagínate yo cuando pueda volver a londres gracias a sergi porque si gracias a sergi me acampé comprando un cómic de sonic que sabe cuando voy a volver a londres y yo pille un cómic de sonic ya tengo en mente una figurita muy chula que he visto alguna vez pero odio a sonic no me la compré pero bueno ahora sí soy muy fan del personaje sigo suscrito a sergi y creo que es uno de mis youtubers favoritos y pues es lo que digo gracias a él para que él sepa porque es una persona que siempre se queja de mucho de la gente odio a sonic sonic murió en los 90 yo era de esos y gracias a él metí el cambio y ahora soy muy fan del personaje yo lo digo era fan de mario sigo siendo fan de mario yo soy fan de los dos vale prefiero a sonic te lo voy a decir a pesar de que yo toda mi vida con mario ahora mismo prefiero a sonic porque creo que es un mejor personaje pero es lo que te digo gracias a sergi lo vuelvo a decir es que es gracias a él ahora soy otra persona tampoco hay que haber un cambio radical pero sigo teniendo las amistades que no le gusta sonic porque es lo único que discrepamos y poco a poco no no voy a dejar porque no les gusta eso si es verdad tienes esos argumentos pero no los dicen pero poco a poco estoy viendo decir que no es tan malo como parece sigo ahora tengo amigos a los que les gusta sonic puedo hablar sobre sonic si estoy esperando la película de sonic vale la estoy esperando quiero verla solamente es una bazofia eso quiere decirlo pero quiero verla y es lo que digo ahora soy fan de sonic desde hace nada que son dos años el verano pasado creo que fue cuando me metí más dentro con los vídeos de sergi ahora me voy a ver casi todo tengo visto casi todo el canal de sergi porque me encantan sus vídeos me encanta su humor me encanta sonic vale tengo poco más que decir me encanta sonic gracias a sergi este vídeo está dedicado a él me encantaría que se le hiciese llegar porque realmente quiero que él lo vea este no es para ganar fama ni nada por el estilo no quiero ganar fama gracias a esto porque ha visto a sergi ahora sus suscriptores para ver no quiero eso quiero que lo vea él porque se le nota que esto le enfada y quiero que vea que consigue cambiar a la gente con sus vídeos puede hacer el cambio después puede hacer que una persona que odie totalmente a sonic pueda acabar amándolo este es mi caso seguro que más gente como yo que gracias a sergi ha cambiado y tengo poco más que decir así que por último ya para terminar gracias sergi a sonic por hacerme cambiar de opinión y hacer que haga un personaje tan odiado pero que yo le quiero como sonic gracias a mi